Bienvenidos CarCaptors a un nuevo video de OtakuPress. El capítulo 57 de CarCaptor Sakura Clear Card nos ha dejado con la boca abierta ya que tenemos un nuevo descubrimiento, además que la historia sobre Sakura y Akiho se va haciendo cada vez más interesante. No perdamos más tiempo entonces y empecemos con el resumen primero y luego les comparto algunas teorías. En el capítulo 56 nos quedamos en que Naoko contaba parte de la historia de las dos alicias que protagonizan su obra, una alicia que se pierde en el mundo de los sueños y la otra que no puede regresar a su mundo. La historia del capítulo 57 empieza con una narración en la que vemos a la ya conocida Alicia de Clamp. Resulta que en otro mundo diferente al nuestro había una niña llamada Alicia, ella podía ver el futuro a través de los sueños, es así como ya sabía a dónde la llevarían sus padres o qué regalos le darían luego de haberlos visto en sus sueños. En este mundo de los sueños la acompaña también un gato callejero que conoció. Este gato fue su guía y con él descubrió un mundo de personas y criaturas que nunca antes había visto ni leído en libros. Lo más misterioso de ese lugar es que allí se podía detener o retroceder el tiempo. Mientras buscaba cómo regresar encontró a la reina roja y esto es todo lo que conocemos por el momento de esta historia. Por cierto era Sakura la que estaba leyendo el guión de Naoko para su obra de teatro y los guardianes y Sakura se dan cuenta que esta historia se parece mucho a lo que le ocurre en la vida real. Pero cómo si Naoko no tiene poderes mágicos. Spee comenta que las personas con habilidades creativas muy poderosas tienen un sexto sentido que le permiten detallar cosas del presente, del pasado o incluso del futuro. Sakura recordó que Naoko le había dicho que su inspiración nació de observarlas a las dos, a Sakura y a Kijo. Incluso habló con a Kijo cuando se sentía estancada con su guión y ella le contó sobre su libro favorito, Alicia en el mundo de los relojes. Cuando Sakura quería mostrar la foto de dicho libro que sabemos que a Kijo guarda en su mansión, la foto desapareció de su celular. Afortunadamente con la carta record, los guardianes lograron ver el libro y aquí viene algo que seguro algunos sospechábamos hace mucho y es que Klo tuvo ese libro por un tiempo, pero no pudo usarlo. Spee no sabía nada sobre el libro y al final Kero contó que el libro decidió tener un nuevo dueño. De hecho, Kero vio solo una imagen del libro que Klo pudo enseñarle con su magia, pero solo por un rato porque luego desapareció. Sakura, que es hoy más poderosa que Klo logró mostrar con record la imagen del libro o el libro dejó que ella lo mostrara. Sakura además siente que quiere comunicarse con el guardián del libro, no sabe si lo ha hecho antes pero quiere seguir sus instintos. Para eso decidió interpretar el papel de una de las alicias de la obra de Naoko. Shaoran la apoya y obviamente Tomoyo también. Extrañábamos muchísimo a Tomoyo y además de cantar, ella quiere encargarse del vestuario de Alicia y obviamente grabará todo. Sakura está segura que vistiendo lo que Tomoyo le da, todo estará bien. Pero entonces, ¿qué pasará con Nakijo? Ella tiene la misma sensación que Sakura y aunque piensa que no tiene experiencia en la actuación para interpretar el papel de Alicia, sospecha que terminará haciéndolo de cualquier modo. Incluso hace un comentario un poco curioso y dice que no sabe lo que dice ya que ella en realidad no tiene ningún poder. Kaito estaba escuchando atentamente y parece querer acercarse a ella, es decir, cómo tocarla pero se resiste. Entonces Kaito aseguró que Akiho conseguirá ser Alicia y lo dice de una manera bastante sospechosa. Entonces Akiho se dirige a clases pero le pide a Kaito descansar. Apenas cruza la puerta Kaito cae rendido y parece que no puede controlar su propio cuerpo. Es aquí cuando nos asegura que el momento llegará y que la magia que tanto desea está cerca. El capítulo cierra con un Kaito como si tuviera a las dos Alicias en sus manos. Hablemos entonces primero del mundo de los sueños de Alicia. Definitivamente no queda dudas que este es el libro de Momo. Pensaba que Momo era la reina roja pero las mangas de las manos que vemos en la ilustración son como medio ondeadas y Momo tiene un traje con las mangas rectas. El cierre del capítulo hace un paralelismo interesante del sueño de Alicia que vemos al inicio con esta imagen de Kaito que es como si tuviera a las Alicias en sus manos, literal como sus títeres. Y sobre estas mangas ondeadas que les decía me lleva a una teoría loca. Casualmente hemos visto a Nadeshiko y la mamá de Akiho con un vestido con mangas similares a esta. ¿Acaso veremos a alguna de ellas de nuevo o Momo será la reina roja con otro traje? En el video anterior les dejaba la pregunta sobre cuál es la Alicia que interpretará Sakura y cuál es la Alicia que le corresponde a Akiho. Esa vez les dije que creía que Akiho sería la que se pierde en el mundo de los sueños y Sakura la que no puede regresar del mundo del que viene. Esa supuestamente es la trama principal de la historia de Naoko. Con este capítulo la verdad es que estoy dudando si regresar a mi idea inicial o no. Y es que hay varias coincidencias entre Sakura y Akiho y la verdad es que mi cerebro no lo procesa del todo y me hace pensar que esta primera historia podría adaptarse realmente a cualquiera de las dos. ¿Cuáles son las coincidencias que veo entre ambas para decir esto? Primero tenemos que Sakura tiene sueños que se hacen realidad porque ella tiene magia, pero en esta historia de Naoko nos habla de que Alicia descubre otro mundo y en el mundo de Sakura ya existe la magia. Por otro lado Akiho es la que descubre un mundo de magia a través de su libro adorado que realmente es el libro que Momo protege y también a veces de sus sueños y esto es en realidad lo que Sakura vive cada día. Luego vemos ese misterioso gato que acompaña a Alicia en sus sueños. Si se tratara de Akiho el gato bien podría ser Kaito que la acompaña en sus viajes y es la verdad como un gato callejero ya que tampoco él tiene un lugar al que llama hogar porque no sabemos mucho sobre su origen real, solo sobre su afiliación por conveniencia a la sociedad de magos. Y más bien si fuera Sakura, ¿quién sería ese misterioso gato? Sería Kero. Esto la verdad es lo que no me cuadra del todo. La identidad del gato no es visible por completo hasta el momento pero probablemente es un guiño a la historia original de Alicia. En otro extremo tenemos que los guardianes pensaron que la historia de ficción se acercaba a la realidad de Sakura así que sonaría como una confirmación que esa Alicia sería Sakura. Aún hemos escuchado por cierto toda esta primera historia porque sabemos que la Alicia de los sueños se logra despertar y es por eso que le cuenta a sus padres sobre este misterioso momento pero no sabemos qué ocurre luego de que se encuentra con la reina roja. Pienso que quizás tendremos alguna pista en la historia original de Alicia así que me voy a poner a leer nuevamente estos cuentos para ver si puedo sacar alguna teoría más sólida sobre este tema. Mientras tanto les confieso que no estoy 100% segura de quién es la Alicia de esta primera historia. Todo apuntaría si lo tomamos literal obviamente a que se trata de Sakura pero Clamp nos ha tomado el pelo antes así que por favor dejen sus comentarios aquí abajito y pensemos juntos en nuevas teorías. Otro punto que me parece interesante es el tema de los poderes de las amigas de Sakura. Ya en Carcaptor Sakura Erio le elogiaba a Tomoyo y además hemos sido testigos como casualmente los trajes de Tomoyo coinciden con las cartas atrapadas. Realmente tiene un poder y ese poder está basado en la amistad y el cariño por Sakura. Creo que esa también es la relación que hay entre Naoko y Sakura y por eso puede proyectar ese sexto sentido de creadora con sus amigas Sakura y a Kijo ya que se ha inspirado en ellas. Esto entonces me lleva a una teoría que ya les he mencionado antes y es que la carta que busca Kaito está vinculada realmente a la magia más fuerte y esa sería o debería ser el amor la amistad en este caso. Hablando de Kaito por favor apreciemos que el chico ya está en las últimas. Lo he intentado amigos pero la verdad es que no lo puedo odiar del todo es que es literal como un gatito perdido que necesita amor y me parece muy curioso esto de que su cuerpo esté intentando acercarse a Akiho. Quizá la quería tocar como para darle apoyo ya que ella estaba un poco confundida. Lo cierto es que Jack Lamp nos ha hablado antes sobre la memoria del cuerpo así que quizás luego lo veamos acercándose más a Akiho físicamente hablando. Además no puedo evitar mencionar a Chloe en primer lugar esta no es la primera vez que mencionan a Chloe en Clear Card además de la vez que lo mencionó cuando intentaba descubrir lo que ocurría con Yuna de Kaito pero esta vez ahora sí creo que estamos ante una evidencia mucho más cercana del mundo crossover de Clamp. Siempre les he dicho que realmente todos son unos guiños a las otras series como Tsubasa o Holic pero creo que esta señal ya es un poco más evidente. Los que están siguiendo los resúmenes que hago de Tsubasa y Holic saben que me refiero al real deseo de Chloe que implicaba usar una de las magias más poderosas pero también prohibidas. En Clear Card Yuna de Kaito quiere hacer algo parecido con el Chloe de Holic y Tsubasa y detener el tiempo para el libro que lleva a Kijo dentro. Es por eso que creo que esta vez la mención de Chloe no fue gratuita así que quizás tendremos más señales de la relación entre Holic, Tsubasa y Sakura. Estén súper atentos a los resúmenes que voy haciendo aquí en Otaku Press. Ahora les voy a dejar una teoría muy pero muy muy loca y será acaso que lo que ocurre en Clear Card en específico a Akiho y a Sakura culpa de Chloe o sea que sea una consecuencia de su deseo al igual de lo que tenemos con Tsubasa y Holic. Por último no me quiero olvidar de algo más vemos que Spee parece no saber del libro este de Alicia en el país de los relojes que realmente es el libro que Momo protege pero me pregunto si Ariel sabe de su existencia. Él debería recordarlo porque tiene las memorias de Chloe como su reencarnación pero no lo descubriremos hasta que lo volvamos a ver en la historia. Y ahora sí para despedirme me parece que record es una de las mejores cartas en Clear Card realmente muy útil y creo que podríamos verla nuevamente sobre todo para descubrir el posible futuro quizás o para encontrar a la carta espejo de la que parecen haberse olvidado por un rato. Realmente hay mucho más por discutir pero quisiera leerlos también por favor dejen muchos comentarios aquí abajito y les estaré respondiendo. Muchísimas gracias por seguir Otaku Press nos vemos muy pronto.